Muchachos, vamos a ver algo mientras comemos que tengo muchísima hambre, tengo muchísima, muchísima hambre. A ver, ¿qué era lo que íbamos a ver, Doc Tops? Íbamos a ver el de las fantasmas, isas, isas. Sorpréndeme, Doc Tops. Es una aparición en un patio. Me quiero llorar. Hasta regreso de Sark. ¿Cómo? Bienvenido, Doc Tops. Estos son cinco fantasmas captados en cámara. Ay, qué rico la arepita reducente. La usuaria de TikTok, Jalen Rich, una noche salió a pasear con una amiga al Broadwalk de la playa Santa Cruz en California. Poco después de que cierran el lugar, ocurre algo que las deja aterradas. ¿Qué ocurrió? Ok, pero el barrio se cerró como media hora. Ajá. ¿Y? Ok, estoy muy contenta de esto. ¿Eso es alguien? Ah, no. Creo que había alguien ahí montado, weón. Normal, los fantasmas a mí me parece sentado en la atracción de caída libre. A pesar de que la misma estaba cerrada. ¡Cómo, chicas, chicas! Luego, quien sea lo que sea que está ahí, parece desaparecer en el aire. ¡Ay, marijas, chicas! Jalen explica que tanto ella como su amiga vieron a alguien sentado allí y que no logran comprender lo que pasó. El Broadwalk de Santa Cruz abrió sus puertas en 1907 y se han confirmado tres accidentes fatales en los últimos 116 años. También se rumorea que un visitador del parque trágicamente se rompió el cuello en esa misma atracción. ¡Ay, marijas, chicas! Podrá ser que Jalen captó el espíritu de alguien que falleció en ese parque. ¡Pues eso se ve alguien ahí, weón! Número 4. En el siguiente video, dos guardias están observando una cámara de seguridad en algún lugar de Chimbas en San Juan, Argentina. Ah, San Juan, Argentina. Algo realmente extraño estaba pasando esa noche y la cámara por fuera del edificio fue la que captó el incidente. ¿Y qué pasó? Pero al inicio una inusual aparece. Eso es, hasta que vieron esto. Marijas, alguien fumando. ¿Alguien fumando? No. ¿Es alguien fumando, weón? ¡Ay, gonorrea! ¿Y no me la bomba de humo o qué? ¿De algún modo la mujer que claramente se ve parada en la calle, de repente desaparece sin dejar ningún rastro. ¿Me la bomba de humo? Más invitante desapareció justo después de encender algo en sus manos. Además, según el guardia, el humo toma la forma de una calavera. Sea lo que sea, como se explica la desaparición de la extraña mujer. Número 3. El investigador de lo paranormal, Ian, del canal de YouTube Midwest Ghost Hunter, está de regreso con otra investigación. Esta vez, en el misterioso, las cosas rápidamente se tornan escalofriantes cuando va en busca de uno de esos sepulcros. Man, walking through these woods, I feel like anything could just pop out at me right now. Like, from anywhere. Marica, tengo tantas ganas de ser un vía sin el bosque, huevón. Pasa que aquí en Colombia me da miedo porque me da más miedo que me saque a la guerrilla o una chimbada así. Ok. Un piro loco o algo así. ¡Gamin! ¿Hola? ¿Quién está ahí? Marica, me saque un drogadicto, huevón. Chao. No sé, quizá estoy paranoid. No sé, pensé que escuché algo, pero no estoy seguro. Me saque un hicha de millonario. ¡Marica! Oh, holy s***. Ok. 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 I don't know, man. Maybe I'm not going crazy. I don't know. I don't know if I should try this, but I'm going to try walking backwards because I want to see what's coming up behind me. Is there somebody out here with me? Oh, my God. ¿Cómo? Escuchamos de un man. Is there somebody out here with me? Oh, my God. Holy s***. That scared me so bad. That was a straight up voice. From thin air. It was as if somebody was standing like right there. Open up. Open up. Open up. Hasta que finalmente logra encontrar uno de los túmulos de los nativos americanos. Lo que sucede a continuación es realmente perturbador. ¿Es que saben qué, marica? Dicen, pues, eso son muchas leyendas que incluso hay acá, güeyón, en Colombia. De que la gente que intenta buscar esas guacas de los indios y todo eso. Papi, que eso lo guardan los espíritus de los maricas. Y que si usted está acercando alguna chimbada, si usted la está buscando, le aparecen. O es un pelo de espíritu, así. Y ese marica está como buscando algo de los indios americanos, algo así. ¡Ay, marica! ¡Ay, pero fue un paro, güeyón! ¿Ese era con un paro o no? Hasta ahora, el mayor susto de Ian fue el repentinoso sonido de un ganso pasando. ¡No! ¡He tirado más chistoso! Es que ya he echado la pata sola. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡No vi nada! ¡No vi nada! Eso tiene que ser falso, marica. O sea, imagínate que usted está en el hijueputa bosque, en medio de la nada. Y usted ve una hijueputa cara y un fantasma y no se viene a escuchar voces. Y su reacción, ¡Oh, Dios mío! ¡No, eso es una mierdota! ¡Es falso! Y el video estaba quedando real, me lo estaba creyendo. Cuenta que recientemente ese nudo de casa... Y que ha encontrado evidencia de que algún tipo de animal ha estado ingresando a su patio trasero tarde por la noche. ¡Ay, no! Para saber lo que encuentra, lo deja congelado del miedo. ¿Qué? ¿Qué, qué? Durante una leve lluvia, aparece una figura traslúcida caminando lentamente a través del patio. El usuario de Reddit llena un intrigue. No tiene explicación alguna de la bizarra grabación. ¿Y tú, qué crees que es esto? Ok, ese se ve muy real. Número uno. Es probable que muchos acuerden de Zack. ¿Quién es ese? Yo no me acuerdo de ese. Ya que hace algunos meses publiqué sus escalofriantes encuentros en mi canal. Yo no me acuerdo de ese marica. Para los que no lo vieron, aquí un pequeño resumen de lo que pasó. No me acuerdo de los videos de ese marica. Ok, ok. ¡Ay, gonorrea! ¡Qué miedo! ¡Ay, gonorrea! ¿Quién es ese? ¿Usted? ¿Será que creemos que es real? ¡Ofa, qué! ¡Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé del man, ya me acordé del man! Los eventos inquietantes volvieron. Dice que sus peces han empezado a morir sin explicación alguna. Los relojes de la pared misteriosamente dejan de funcionar. Y todo esto lo está agobiando a tal punto de que no sabe qué hacer. Así que espero que puedas ver. Ajá. Se le acabó la pila normal. Ok, literalmente me acaba de responder. Dos relojes que se dañan apenas los pongo. Papi, deje de comprar los relojes en el centro. Deje de comprar los relojes en el centro. Y es para los pececitos de las comidita. No nos dejen morir de hambre. Aparte de lo ya mencionado, Una noche las llaves de la puerta de la entrada empezaron a moverse por sí solas. ¿Cómo? Ese pescado está en una trabacita. No. No, 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 no. Pensando que tan solo era el viento, Sar colocó a su mano en la ranura de la puerta. Pero no siente que entra nada de viento. Aunque aterrado, hace lo posible para olvidar la experiencia. Un par de días después, mientras Zark estaba en su escritorio reaccionando un video. Reaccionando. Algo alguien interrumpió lo que estaba haciendo. Ah, el marica se reacciona en YouTube también. ¿Cómo? Papi, papi. Llegó el rapi, papi. Ábrale. Ábrale. Hola, mi amor. Aquí aportando al extensible. V. Te amo, Yoko. Besos. Pero Tintín corre, corre. Pero ¿por qué no abre tan huevón? ¿Puede ser cualquier persona? Puede ser literalmente cualquier persona. Era huevado. Puta bobo. Y ahora va a abrir y no va a haber nadie. Obviamente, se demoró una hijueputa ahora para abrir. ¿Cómo? Recuerda no abrir la puerta cuando la tocan. ¿Por qué? Nada, si se demoró media hora para abrir. Obviamente, el que tocó ya se fue. Como si las cosas no pudieran ponerse. Yo no veo nada raro. Ocurre esto. La verdad, no veo nada raro. Se escuchó un golpe en la puerta. Haciendo que Zarr casi se cague el miedo. Se aleja lentamente. Ya que no sabe que está detrás de la puerta. Y como ya le ha pasado. Marica, el dios del Mewing. El inventor del Mewing. Anteriormente, no había nada ni nadie. Más que era un enanito, huevón. O era un niño. Lo último que le pasó a Mark. Y lo que más se lo ha perturbado. Ocurrió esa misma noche. Cuando de nuevo alguien toca la puerta. A ver. Pero ahora tocaron el timbre. Pero le van a quemar el timbre. A las 3 de la mañana. Uy, gonorrea. A las 3 de la mañana me cago. Me cago. Uy, marica. Me cago. Me está dando miedo, huevón. Y si me están tirando pólvora, hijueputa. Me está dando miedo. ¿Puedes, por favor, stop it? Uy, marica. Qué miedo. Me está dando mucho miedo, huevón. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero dejó el hijo afuera, huevón. Mucho hijueputa. Puso al hijo a dormir afuera. Se escucha la voz del hijo. Ay, marica. Es Mark pidiendo que lo deje entrar. Pero su hijo está dormido en el cuarto. Si no era su hijo, entonces ¿quién o qué lo estaba imitando? Este fue el punto de quiebre para Sarp. Papi, ¿donde esto sea real? No creo. ¿Qué realmente se siente en este video? ¿Sabes? El hueso no es asombroso. Es simplemente... ¡F*** tu vida! ¿Ves? Claramente, la actividad paranormal en su casa lo está afectando gravemente. Si todo es cierto, como afirma Sarp, ¿quién sabe qué sea de él y su familia si siguen experimentando esto? ¡Espero que busque ayuda pronto! ¡Ve a peli nueve!